Bienvenidos a un nuevo video de PicoMovil Espero que mierda, ya empecé mal, empecé mal, muy mal Que estén pasando un excelente día, que todo ande bien En este video voy a hablar suavecito porque ya son como las 10 de la noche Y probablemente si hablo muy duro, viene la vecina y me jode la vida O me echa la policía y obviamente no quiero eso Hoy voy a hablar de algo que algunos locos me están preguntando Yo creo que muchos saben que puede pasar si trato de entrar a mi cuenta bañada Pero muchos otros es que me mandan mensajes por todos lados Yescar, ¿qué pasa? Muéstranos si entras a tu cuenta bañada o cómo sale o no sé qué, no sé cuántas Por si de pronto no saben nada del tema, los pongo en situación Hace más o menos un mes los señores de EA cogieron mi cuenta de PicoMovil Y lo hicieron así, lo cogieron así y luego ¡pam! Mierda Mierda No puede ser No puede ser Me oí, todavía está grabando, parce Se me bloqueó el computador Miércoles Se cerró la sesión en el computador Y siguió grabando Ya, calma, tranquilo Recuerden que dije que no iba a ser bulla Porque no quiero que luego me dejen la policía Y no quiero que pase nada malo, nada extraño Así que, pues sí, cogieron mi cuenta Y se llevaron todo, absolutamente todo mi esfuerzo Y todas mis horas de dedicación y de amor que tenía por ese juego Todas mis monedas, o sea Todo Ya no voy a seguir diciendo que más se llevaron Porque hay ilusiones Ahí, ya, ya voy a parar ahí porque No puedo, no podría hacer este video así calmado, tranquilo, hablando suavecito Porque no quiero que me jodan la vida Así que vamos a dejarlo en que Se robaron mi cuenta Me la bañaron Y les importó un culo todo lo que yo llevaba Por un puto error de ellos mismos Que hasta el momento Sigo con lo mismo Es un puto error de ellos Y yo como usuario Yo no veo la culpa, parcerito Si su huevo anda mal Pues arréglelo Y no me eche la culpa a mí Pero bueno, ya Calma No, no voy a volver al tema Ni nada por el estilo Es más, vean Les voy a contar algo Todos conocen Fortnite, ¿cierto? Todo, todo el mundo lo conoce Pues resulta que en salvar el mundo Que es el modo de historia de este videojuego tan famoso Pues ahí cuando salen bugs Y la gente se aprovecha de ello Y saca partido de cualquier error que tenga el videojuego Pues cuando lo arreglan Los desarrolladores O la misma gente de Fortnite Llega y dicen Señores, lo sentimos mucho Habían problemas en nuestro juego Ya lo hemos arreglado Y los que pudieron aprovechar el error que teníamos Tranquilos, parceros Disfrútenlo Lléveselo Ustedes Pues no les puedo decir nada Porque el problema era de mi juego Disfruten todo lo que pudieron conseguir con ese bug Y así debería ser ¿Qué culpa tiene uno de que el puto juego ande mal? ¿Qué culpa tengo yo? Es más Es algo que me pasó que ni sabía que existía Y es como que ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa eso a mí? Es que Bueno, ya Estoy hablando de nuevo muy alto Y no puedo hablar tan alto Tranquilo Calma, esto sí está grabando Que es que después de que se me bloqueó el computador No tengo mucha Venga, y saben que vamos a cambiar esta luz hermano Porque Es que siento como si se estuviera quemando el cuarto Y no quiero eso tampoco Aprovechando que estamos hablando de errores en este videojuego En el video anterior Este señor llamado Eduardo Zúñiga Me dejó un comentario Y dice Parce ¿Qué le está pasando en Buglandia? ¿No me deja entrar? Bueno, sí entro Pero tengo un GRL de 98 con 120 de química Y me aparece como que soy élite ¿What? Parce Creo que me han baneado la fucking cuenta Loco No te han baneado tu cuenta Pero es lo que les digo Hay errores por todos lados O sea, el juego No sé qué le pasa Ya que acabo de hacer esto En este video ¿Qué opinan? Si saco uno, dos o tres comentarios En mis videos De los que ustedes dejen En mis videos anteriores Obviamente Ya sea con una pregunta O ya sea diciendo cualquier cosita Y yo obviamente los voy a elegir Y si me gusta Los saco ¿Qué opinan? Vamos a entrar al FIFA móvil baby Ahí está Está entrando Oh 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 baby A ver que no lo he puesto a grabar Ahí está grabando Está grabando sin ningún problema Entonces dice Selecciona una cuenta Les voy a decir Primero Cuando traté de entrar Que me di cuenta Que me habían baneado Salió un letrero Diciendo que me habían baneado Permanentemente Del videojuego Y que nunca más En mi puta vida En mi hermosa vida Perdón En mi hermosa vida Iba a poder entrar Con esa cuenta A ver que Como que mi arco Le dije Hey Tan grosero Entonces Yo la tenía enlazada Con Facebook Ahí le acabo de dar A Facebook Y ahí está cargando Vamos a ver Hace muchos días No trato de entrar Porque ya saben Que estoy jugando En el iPad Así que No sé Uno no sabe Que la vida te dé sorpresas Y ¡tum! Ahí te devolvieron todos Se imaginan Parse Sería como Como una locura Pero bueno Ahí está Sigue cargando Todo tranquilo ¿Qué más? ¿Cómo van ustedes En el colegio En la escuela? ¿Qué han hecho de nuevo? ¿Qué se dicen? ¿Cómo van en el torneo De la Champions? ¿Y qué más? Que hay de todo En la vida ¡Pum! Sale esto Bueno Que cuera Si yo estoy grabando Esto Entonces ustedes Lo están viendo Error al iniciar sesión Error al iniciar sesión Inténtalo de nuevo Ok Tú te puedes quedar Todo el día Intentándolo Y nunca va a aparecer Entonces ¿Qué pasa? Si ahora le doy Con Play Juegos Que es la de Google Play ¿Qué puede pasar? Eh ¿Cómo que me sacó Así de rápido? Play Juegos Ok No me deja hacer nada Y lo que nunca he intentado Es como invitado Si entro como invitado Yo diría que Me Barren todo lo que tengo Ahí adentro Y entro como Con un equipo nuevo Desde cero Y todas esas cosas Así que Vamos a dejarlo ahí Pensando Puede que piense Toda la vida O no toda la vida No lo sé Pero bueno Ahí está El celular se va Se queda ya tranquilito Eso sí Vamos a esperar Y vamos a tratar De que no Se bloquee Ni nada Por el estilo Y les voy a ir mostrando Algo hermoso Bonito Divino Está grabando 2 1 0 Empieza a grabar El iPad Mira Así grabo en el iPad Luego le doy Acá Y ya entra Al videojuego Sin ningún problema Y les voy a mostrar Algo de mi equipo Recuerden Que yo tenía Un 96 Con 119 De química Ahí todo marcado Humillándome Que me faltaba Un punto Para la química Pues locos Lo he cuadrado Ahí está 96 120 Muchos me decían Comprar una leyenda No sé qué No sé cuántas Pues ¿Qué pasó? He sacado A este señor De Wober Recuerdan a Wober Obviamente Claro El de 91 Lo he sacado Ahí Porque Pues Es el que me da Mejor química Parce Y me ha quedado así 96 120 Si le doy formación Ahí lo tenemos 95 96 120 Que es la que tengo Hasta el momento Y ya Está tal cual ¿Qué pasa? Mientras Que consigo Tal vez una leyenda O Tal vez Saco a este MI Porque Si no sabían Este MI No es de la Premier Así que Hasta que no saqué A este hombre No me va a dar Una química Así tan buena Tan brutal Así que vamos a dejar A Soma Que Parce Lo aseguro Es un jugador Hermoso Es divino De ese manos Pues Como jugador No Espero que saquen Ahí otras conclusiones Es brutal Dentro de la cancha Este man Todo hay que decirlo Es una bestia Ahora Tengo por acá Para subirle A este señor De Hendricks Que consigo Uy pase 150 mil monedas Asmen Para subir A este man A nivel 9 Muy bien Ahí en ese nivel Es donde nadie Se mueve Hasta 100 mil monedas No sé Como que me duele Un poquito En el corazón En el alma Para que Para gastármelas Yo creo que No me las voy a gastar Porque luego Se va a ir del equipo Soma ¿Quién quita Que de pronto Luego me de moral Me de ánimos Y lo suba Hasta 90 Subiéndole el ERL Entrenándolo O algo así ¿Ustedes que opinan? ¿Les gustaría que lo hiciera? Yo creo que tal vez No es la mejor opción Algo me dice Que no es la mejor opción Así que No creo Que lo haga tampoco A este Vieri Lo que sea papito Usted pida Que yo le doy mi hijo Usted ya sabe Todo es amor acá Contigo Entonces Ahí está mi equipo 96 120 Está bonito Está divino Y Vamos a hacer algo Vamos a ponerlo A prueba Ya saben que Miren Es que no me había vuelto A ahogar este ataque Enfrentado Por todos los problemas Y todas las congestiones Que teníamos por ahí Esperemos que la ruleta Ande bien Que todo ande bien Y El celular sigue cargando Y nada de nada Entonces ¿Qué pasa? Si yo trato de entrar a mi cuenta No pasa nada O sea Ya no me sale Uff Pero esta plantilla Que no sean descarados Ya no me sale Que me bañaron Y que se pongan En contacto Con los señores De EA Help Que no se que Que se demoran como dos siglos Para responder los cabrones Ni siquiera Ni siquiera en Colombia Hay un número directo Para usted llegar Y llamar Y decir Entonces que parcialitos De EA Sería interesante Llamar a EA Y poner el problema Pero lastimosamente Acá en Colombia No se puede hacer Eso sería En serio Que me reiría mucho Por lo menos Llamaría y jodería Y putearía Hasta que Me diga O me cuelgue el man Y me diga No sabe que señor Yo no le puedo ayudar Más Comete un vuelto En serio Me vas a pegar en el palo Pero sería muy interesante Que pudiera Parse llamar A la gente de EA Pero ya saben No Acá Como estamos en Colombia Que es un país Donde a nadie le interesa A gente de otros países No le interesamos Para nada Pues no tenemos Un número directo Para llamar Men Así que Cagada Y no se puede hacer Nada Ya Mi cuenta se queda así No No hay más Eso es lo que pasa Cuando te banean una cuenta No puedes entrar Y listo Te saca de error Primero te sacaba Que estabas baneado Y no se que Y no se cuantas Pero ya ahora Solamente error Error Y nada más que error Uff No, no, no No se vaya tiro de esquina Por favor Uff Que buena, que buena Ya saben que La estoy cagando La estoy cagando Y el rival No se que le pasa Que no ha aprovechado Ahí la vuelta Ahí está Richarlison Hace su amague Hace otro amague Se viene Le pega Que buena, que buena Creo que le puedo ganar A este media 97 Está como ronconcito Y como que no está aprovechando Las oportunidades Este hombre 7 segundos Se la puso a re Richarlison Richarlison Ay el amague El amague El más me va a empatar Lo loco Yo acabo jodiendo la vida Y le gané a este marranito No puede ser No puede ser Creo que Le gané Qué marrano 97 y 120 Y yo jodiendo la vida Ahí sin problema Ya Men Eso es todo Fácil Sencillo Ahora sí creo que Vamos a poder darle duro Y llegar a campeón FIFA Esa es Mi meta Tenemos que lograrla Tenemos que llegar Y men Ya Ahí está Por favor no me sigan preguntando Que paso con mi cuenta Baneada Que ya no quiero responder Y ni hablar Más sobre el tema Ya Sinceramente Lo dejamos aparte Fíjense mucho Espero que haya resuelto Su pregunta Yo creo que Muchos Lo dicen O lo preguntan Es solamente Por joderme la vida Como por decir Puto baboso Te banearon la cuenta Ja 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 Y por gozar Gozarme En la cara Pero No importa Yo por eso no me preocupen Que me les vaya muy bien Que no los puse un tren Vamos a reventar El botón de like Y nos vemos en el próximo video Suerte